quebrada 17 es el primer hotel en fase de terminación prevista su entrega a finales del año en curso la empresa constructora de obras para el turismo labora en las dos zonas habitacionales cada una con seis bungalows y un edificio principal de 546 habitaciones se concluye la edificación de espacios comunes como la casa del habano gimnasio teatro piscinas y restaurantes temáticos este proyecto cuenta con certificación internacional y en su momento de explotación tendrá categoría de cinco estrellas el trabajo ha sido fuerte como ven se ha avanzado bastante ya estamos en terminación esperemos que en los tres meses restantes podamos cumplir la tarea que tenemos hasta el momento el desarrollo turístico al norte de camagüey tiene financiamiento 100% cubano y además de los hoteles incluye la construcción de inmuebles para la infraestructura de aseguramiento almacenes lavandería comunicaciones obra de generación eléctrica la reparación del pedraplén que enlaza ajigüey con cayo cruz y sus doce puentes quedó devastado después del huracán irma la base quedó en el suelo las obras con terceros que son las que llevan inversionista quedaron destruidas las que estaban en primera fase y fueron seis meses de albergamiento pero de trabajo continuo y ya hoy al cabo del año se ve que le costa mejor que antes del huracán el panorama ambiental y constructivo muestra evidencias de restablecimiento está la mayor inversión de la provincia significa ya una importante fuente de empleo e ingresos para jóvenes profesionales cuyas perspectivas se extienden hasta el 2030 moraima borges mariscal para el sistema informativo de la televisión cubana